¡Muy bien! Este amor ha apasionado Andado al corotado Por volver Ando de camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quiere ver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tenías mucha razón La boca solo corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos Volver Volver Llegaré hasta donde estés Yo se perder Yo se perder Yo se perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tenías mucha razón La cocaso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Ella ya está donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver 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 Volver